Amigos, bienvenidos una vez más al Flexeo o Baneo, esta vez de Clorinde, también conocida como la Verduga Justiciera, la Guardaespaldas de Furina o la Minita del Botón que luchaba contra las leyes de la gravedad día tras día. ¡Qué duro trabajo! A continuación os haré un breve resumen de las mejores armas y artefactos que podéis equipar en ella para papearos el abismo a base de pólvora. Empecemos por las armas más humildes. Aquí su mejor opción será Requina Bissal. Esta estupenda arma de la Forja de Fontaine nos dará una bonificación de ataque muy elevada acompañada de un look bastante estético. Si en algún momento decidiste comprar un pasecito de batalla y reclamar la Espada Negra, permítame decirte que esta también es una excelente opción. Aunque si ninguna de estas te ha convencido, también podrías equipar Peñasco Oscuro, Rugido del León o incluso la Espada del Alba, siempre y cuando puedas mantenerla por encima del 90% de vida. Cosa que no será demasiado fácil debido a su mecánica de pacto vital. Pasemos a sus armas de 5 estrellas. Aquí la mejor opción será la Expiadora. Este arma aumentará de forma sustancial el daño de nuestra Mommy Electro. Pero ya sabéis lo que opino sobre lanzar deseos en el banner de armas, así que si ya disponen de Clorofilo, Luna Undulante de Futsu o Reflejo de las Tineblas, son más que suficientes para hacer de nuestra Verduga una auténtica papeadora de abismos. Y ahora vamos con los artefactos. Aquí su mejor set de 4 piezas será Armonía Fantasiosa. Y te verás en la obligación de farmearlos si es que te consideras un S-I-M-P. Pero tranqui, también puedes relajarte y equipar un bonito set de Gladiador o Furia del Trueno, el cual probablemente ya tengas farmeado desde hace tiempo y esté cogiendo polvo. Para terminar, siempre podemos optar por un 2 y 2 combinando piezas de ataque, Cazador Fantasmal, Bono Electro o Maestría. De este modo siempre será mucho más fácil balancear a nuestros personajes. Tras debatirlo con el chat, llegamos a la conclusión de que 70 de probabilidad, 180 de daño crítico y 2000 de ataque serían los requisitos necesarios para salvar el Gulag. Y en caso de no superar dichas estadísticas, seríais baneados sin piedad ninguna. ¡Qué onda, tilines! Ya estamos por aquí, al fin, con mi querida Clorinde. Y es que tenía muchas ganas de hacer este flexeo o baneo porque lo que vais a ver hoy está en otro nivel. Voy a mostraros primero, como siempre, mi Clorinde y luego procederé a ver las vuestras. Voy a ser totalmente legal con los veredictos, ¿vale? No va a irse nadie baneado de manera injusta. En este canal hacemos las cosas siempre bien. Si se llegan a enterar de que hemos tenido que grabar otra vez la intro porque no lo he puesto a grabar. Clorinde, 2200 de ataque. Su arma, muy importante. Evidentemente, como buen PPP, pues fui a su dominio y saqué los mejores artefactos. Poco he tenido que ver aquí, chicos. No se me cabren, sé que venir aquí a un flexeo o baneo con 6 constelaciones es hacer un poco trampas. Pero bueno, pues el destino quiso que esto fuese así y así lo hicimos. Ya sabéis que sin coronas no hay amor. Y le puse sus 3 pinches coronas bien puestas con doble 13, así que me la agarráis que... Y ahora vamos a lo más importante. Oye, todo el mundo poniendo flexeo en el chat. Me gusta vuestra forma de pensar. 79 de probabilidad, 198 de daño crítico. Me gustaría haber llegado a los 200, pero me quedé ahí a las puertas también, a las puertas del 80 de pro. Pero no pasa nada porque todo en esta vía tiene solución. Sobre todo si tienes, pues, la C6. Elemental, básico, 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 básico. Elemental, básico, 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 básico. Elemental, básico, básico, básico. Elemental y ahora una ulti porque somos guays. La ulti no... La ulti no... Hay que repetirlo. Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya ha salido bien. Evidentemente, esto es invaneable. A no ser que mi chat diga lo contrario. Creo que todo el mundo está poniendo flexeo. Hay por ahí algún que otro envidioso que está diciendo baneo. Esto es un flexeo como una casa. Si alguien, en el día de hoy, supera estas estadísticas, le regalo una bendición. Por la gara. Llevamos mucho tiempo sin hacer esta sección y tener que pirarme sin tirarme de la silla ya me es hasta raro. Así que soy el mayor PPP de Clorinde de toda esta comunidad. Pero me voy a tirar de la silla, ¿vale? Para no perder las costuras. ¡Saca, niño! ¡Saca! ¡Saca! Venga, chicos. Largo de aquí. Se va, ¿eh? Se va. Mixlon. Clorinde en el perfil. Rango de aventura 59. Está a punto de conocer lo que viene siendo la depresión en Ensinimpa. Ese momento en el que llegas al 60 y ya te sientes vacío. Oye, y mira, ya me está flexeando aquí. Teatro fantasía que ya se lo ha hecho. Yo todavía no me lo he hecho, así que... Clorinde. El ataque, Finolis. El arma, Finolis. Le puse la suya. Artefactos. ¿Vale? Constelaciones. Su C1. Finolis. Y vamos a ver aquí. Uy, se parece bastante a la mía en crítico. Esto está perfecto, Tilín. 133 de recarga. Hemos dicho que hoy no íbamos a valorar la recarga. En el caso de que vengáis con 0% de recarga de energía, sí que os voy a banear. 71 de prop más su pasiva, que nos da 20%. Son 91. 198 de daño crítico. La verdad que está muy, muy bien. Así que Mixlon. Eres la primera persona flexeada, claro que sí. Asciende a los cielos de los flexeados. ¡Siguiente! Hostias, AR55. Está chiquitín todavía. Vale, no vamos a ser muy duros contigo. El ataque, chiquitito. Como su cuenta. Espada del Alba R5. Un arma que a mí me gusta bastante. De las Free to Plays. Pero sí que es cierto que cuando bajas del 90% de vida, que con Clorin es fácil bajar y subir y bajar y subir. Esto está sonando un poco raro. Pues quizás no pillas toda su prop. Vale, le has puesto dos piezas de ataque y dos de daño electro, cosa que me parece correcta. Sobre todo si está comenzando, chicos, me parece una opción bastante buena. No le recomendaría a nadie que entre en su dominio. Si está en AR55, hay dominios que pueden servir para un poco más de personajes. 4, 8, 7. Esto sí que no me gusta ya tanto, Tilly. Hay que darle un poquito más de amor. Maestría elemental, 131. Ahí tiene una poquita. A ver, 46 de probabilidad. Más espada del Alba, más la pasiva. Lo que diga el chat. Voy a dejarlo en manos del chat. Es que ver una persona en AR55 con su espadita del Alba refinada y todo, yo es como que me gustaría flexearle un poquito. Plata ha hablado. Plata es un moderador mío, lo tengo aquí. Te vas a ir baneado porque Plata lo ha dicho. Lo siento mucho, te vas baneado. Siguiente. ¡Ah, que es Zubu! Zubu. Oye, esta persona también estaba con nosotros arriba en la estatua de Fontaine. Tema de los logros, la verdad que es increíble. 1.236 logros. 2.082 de ataque. Perfecto. Mi splitter. Así es como la llevaba yo en mi primer día, chicos. Le queda muy bien. Tiene el simbolito electro exactamente igual que ella. Está fino. Le puso full gladi. Es otra muy buena opción para ella. Constelaciones no tenemos. Y talentos. 1.9.8. Me esperaba una coronita de tu parte, pero bueno. Maestría tiene una poquita también, que no le va mal. ¡Oh, la madre! Oye, qué buenas Clorindes estamos viendo en el día de hoy. ¿No se va a ir mucha gente baneada o qué? Yo creo que es un flexeo muy, muy bueno. Sí que es cierto, así como punto negativo, que tampoco es negativo porque no está mal. Es que no le ha farmeado su set. Capaz también ha sido un chico inteligente, quién sabe. Pero bueno, está muy bien. Aquí todo el mundo está diciendo flexeo. Y yo estoy de acuerdo con vosotros. Flexeo, claro que sí. Clorindes free to play, pero clasista. ¡Victoria! ¡Victoria! Eso es lo que suena cuando juego al Dota 2. Rango de aventura, 60. Sigan viendo. Decía que era humilde. A base de sudor, lágrimas. Vamos a ver. 2.000 de ataque. Qué bien le queda a este arma, chicos. Le queda bien bonita, ¿eh? Además, con este brillito que tiene ahí en el centro, se ve. Pinolis. Arma de ataque. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que llegar a las estadísticas que estábamos pidiendo, capaz se nos complica un poco. Opa, se metió en su dominio. Y parece ser que tiene todas sus piezas correctamente equipadas. Constelaciones. No tenemos. Talentitos. Doble corona. Me gusta. Los básicos los dejó al 1, pues porque, bueno, no hacen falta subirlos. Un poquito de maestría elemental. Pero lo que me da miedo de esta tilina son los críticos. A ver. Más su pasiva. Serían 72. 183 de daño. Crítico. Estamos bien. Y recarga de energía. Estamos bien. Incluso tiene maestría elemental. Yo haría lo siguiente. No te conformas con que yo baneo a gente por tu culpa, sino que encima ahora como castigo también quieres que te bane a ti, ¿no, Plata? Yo creo que tenemos que ser un poco benevolentes. Venga, hay que ser piadosos con los free to play. Venga, flexeo. Claro que sí. ¡Flexeo! ¡Pum! Plata acaba de donar unos bits para que veamos su clorinde de su segunda cuenta en Europa. AR57. Cali, te quiero mucho. Wolf. La espiral del abismo veo que en tu cuenta secundaria no te la sabes mucho, ¿no? Teatro fantasía, no hay registro. Bueno. Plata, eres un baboso pit. 2000 de ataque con su clorofilo. A este le salió mal la jugada, por lo que veo. De todos modos, chicos, este arma le va bastante bien a clorinde, ¿eh? De hecho, alto daño crítico que me calza. Vamos a ver qué tal la prop luego. Vale, dos piezas de ataque y dos piezas de ataque, ataque, ataque. Vale, bien. Es una combinación aceptable. Esto no me gusta. Bueno, pues está bastante bien. Oye, pero es que te pasas de probabilidad. Te pasas de pajín. Pasa como a mí, ¿no? En esta vida hay que ser o intentar ser lo más justo y correcto posible. Plata baneado a un free-to-play que bajo mi punto de vista no se lo merecía. AR-55 estaba chiquito todavía con su espada del alba. Eso es bando manual. Estoy contigo. Te vas baneado, Tilín. Siguiente. Vale, voy a Latinoamérica, chicos. Tío, tengo 10.000 protogemitas. Chichwine en lata. No me jodáis, no me jodáis. No, no, no. Voy a tirar. No tiras de tiradas. Chicos, relajaos. Que veis cuatro tiradas ahí arriba y os venís arriba todos. Tío, calmaos. Le tiro una multi de respeto. No me puto, jodas. Chicos, se nota que en Latinoamérica la zona está altamente poblada, ¿eh? Me cago en la hostia. Vale, señor Nacho. Caella en el perfil. Podría ser Kael, pero eligió poner a Caella. Clorinde al 90. Mi splitter le puso, nos lo había dicho ya. Artefactos. Lleva su set. Constelaciones no tenemos. Y talentos. Doble corona. Y los básicos al 9. Me gusta la forma de pensar de este tilín. 2000 de ataque. 74 de prop. 180 daño crítico. Yo creo que la energía 130. Esto está perfecto, tilines. Eh, Nacho. Grande tilín. Next seo. Siguiente. Miyuki, que no. Viper dice que tiene la mejor clorinde de latinoamericana con carita horny. Esto siempre suele ser mentira. Suele ser un bait. Viper con exclamaciones. AR60. Aquí seguimos robando aire. Vamos a ver la clorinde si es la mejor de latam. Otra persona con clorofilo. Oye, mucho clorofilo veo en latam. ¿Qué pasa? El ataque un poquito bajito. Podemos llegar a pasarle el ataque si es que tiene el resto de estadísticas bien. Todo se puede negociar en esta vida, chicos. Artefactos. Ya. No hay constelaciones. Vale, una coronita a la elemental. Los básicos al 9. Más altos que la ulti. Esto no tiene ningún tipo de sentido. La ulti hace daño. Los básicos no. Sube más la ulti. Esto está bueno, eh. Lleva mucha recarga también, ¿no? 153 de recarga de energía. Es que la probabilidad. Le sumamos la pasiva. Le sumamos aquí lo del arma también. A ver, vamos a ver estos artefactos. A la mierda. ¡Lo sabía! Yo creo que esto lo podemos dar por flexeado. Eso sí. Súbeme más la ulti, por favor. Es que me da toque que los básicos estén más altos que la ulti. Cuando la ulti hace más daño que los básicos. Que son de adorno, básicamente. Flexeo. Siguiente. ¿Quién está por aquí? Bueno, Genpack. ¿Has venido a que te pegue un pequeño baneo o qué? Ya tenía yo ganas de papearme a un creador de contenido oficial. Clorinde al 90. 2000 de ataque. Vamos a ver qué set le has puesto. Que estaba diciendo no sé qué del set. Con su arma. Bien. Artefactos. Le puso el gladiador. Tenía la duda. Digo, a ver qué le ha puesto aquí el tilín. Construcciones no hay. Y talentos. 1.99. Me duele que no le tengas una coronita al menos. Pero bueno, qué sé yo. Te lo voy a perdonar. 64 de probabilidad. 256 de daño crítico. Está bastante bien, Kono. Está bien, de hecho. Estábamos pidiendo 70 de probabilidad. Así que me veo la obligación de ponerte un baneo para regalos. Hazme creador de contenido oficial. O ya sabes. Siguiente. Angie. La mejor clorinde XD. O tal vez no. Es la primera vez que participo y espero que si veas mi clorinde. Que dejé de lavar mi ropa solo por participar. Y ya se viene el aguacero. AR60. C1 de Furina. Ven a casa, por favor. El ataque. Perrón. El arma. La espiadora perrona también. Artefactos. Gladdy. ¿Tú qué ha pasado? ¿Ves a Kono mucho las guías desinformadoras o qué? Constelaciones. No tenemos. 6. 9. 9. Vamos a ver por acá. Uff. Vuelve a hacer la colada. Y estate tranquilo o tranquila. Porque esto está tremendamente perrón. Llegas a 200 de crítico. La probabilidad está increíble. Tiene recarga de energía. Maestría elemental 33. La edad de Cristo. Flexeo. ¡Claro que sí! ¡Siguiente! Momento ballenita. Sirius. Que se vaya. Esquipe wine ya. Esquipe wine. 2.200 de ataque. Con su arma. No esperaba menos de ti. Has pagado la revisión. Artefactos. Su set. Constelaciones. C1. Doble coronita. Los básicos al 9. Escúchame una cosa. Si los has subido al 9. Ya súbelos al 10. O sea. Hacían lo mismo al 1 que al 10. Así que súbelos al 10. Y al menos te queda eso. Pues bien tío. No me da toco. ¡Holo madre! 77 de probabilidad. 234 de daño crítico. Con su set. Y me estoy dando cuenta de que tenéis. Artefactos muy buenos. Esto hay que verlo chicos. Bruma. Bueno. Está bien. Pero un poco medio humilde. Y una flor con 25% de daño crítico. Casco de daño crítico. Con 13 de prop. Ataque maestría. Me gusta esto. Buen calipapa. 16 de probabilidad. Con 13 de crítico. ¿Tú esto? Chicos. Haciendo cálculos matemáticos. Casi 50 de crit value. La madre. ¡Holo madre! 17% de probabilidad. Con daño crítico. Está muy bien. O sea. Fijaros lo que ha hecho. Ha podido ponerle un casco de daño crítico. Porque en su stats. Ha conseguido un chingo de probabilidad. Esto es algo muy difícil de conseguir. Eso está muy muy bueno. Mis felicitaciones. Claro que sí. Siguiente. Agradezco. Pero ya los ballenas se me calman. No hay más ballenas. Zoro, full fe y full free to play. Chicos. Esto es un clásico. No caigáis en el viejo truco de Zoro. Porque no es free to play. Pensaba yo que no iba a tener... Competencia. Me voy a llorar un rato a la esquina. Ahora vuelvo. Escúchame una cosa. No todo en esta vida es el dinerito. Ya sabes que si tienes una mala build. Te voy a banear. Vamos a ver qué pasa. Ya tengo un motivo de baneo. Porque es que no tiene corona en los inútiles básicos. 65 de probabilidad. Zoro. También tengo que decirte que 260 de daño crítico que me estás calzando. Te voy a banear. No has coronado los básicos. La probabilidad en 65. Ya estábamos pidiendo 70. Y el arma R5 es tremendamente baneable. Lo siento mucho, amigo. Baneado. Yukino. Firma sin configurar. Esto que sepas que en esta sección es motivo de baneo. Vale, la tiene al 90. 2.200 de ataque. Su Missplitter. Su Gladdy. Constelaciones. No hay. 1, 10, 9. Creo que me gusta lo que veo. ¿De dónde sacáis estos críticos? He de decir que Gladdy es un set que ya lleva mucho tiempo en el juego. Y que puede haber gente que lo tenga ya rebuildeado, ¿no? Chicos, no tiene ninguna estadística mal. Maestría. 21 de daño crítico. 10 de prop. Ataque. Maestría. Ataque. 14 de prop. 20 de daño crítico. Casco de daño crítico con retarguita. Maestría. O sea, de momento no tiene ninguna estadística que no le sirva. ¿Qué está pasando aquí? Todos los artefactos son perfectos. Y a ver este. No tengo nada más que decir. Esto me parece un insulto a toda la gente que estamos ahora mismo en este directo. Dale, van. Me la voy a banear, venga. Motivo. Motivo. Los básicos inútiles los tiene al 1. Y debería tenerlos triple colon a todo. Venga, hala. Motivo. Baneo. ¡Pum! Motivo. Envidia. Bien. Y nos vamos a despedir por aquí con este personaje. Denle like al vídeo. Suscríbanse. Suscríbanse y todas esas cosas. Dejen en los comentarios cuál quieren que sea el próximo personaje en venir a esta sección. Porque el flexeo baneo del Ineis está empezando a convertir en un meme. Y hay mucha gente que me lo está pidiendo de hace tiempo. Así que capaz es el próximo. Chicos, nos pedimos. Adiós. Adiós. Despídanse, despídanse de los chicos de YouTube. Claro que sí.